bueno y aquí se encuentran los muchachos ya listos para jalar los adobes y esa cara pues si se encuentran porque están en el puesto y aquí tenemos a Elia echándose la galleteada Elia para ella deja de fobiar que están dándole pase a los demás no lo que vamos a hacer ahorita que? arranque el que? ya se arrancó y no crees el día que esta ya arrancada pues? no creo no creo allá se amenacen quien? turupechen ah pues agarré y son las camarillas si? que te pasa? no vamos a apartar todos los adobes aquí listos vamos a meter el carro para acá y vamos a jalarlo en el carro para allá no Elia no Elia yo si tengo espesa la sangre por eso tengo problemas de corazón que dijo la Olga? ella si tiene espesa la sangre por eso tienes problemas de corazón el corazón ay quiere que le graben no que graben es que ella se va para donde? para el otro grupo vamos Olga fue un gusto ahí este ves la he tenido mirenme ahí me pelé una chita salud chicas gracias tiene la sangre espesa dice salud Olga y de acantaradas también así que ahí le van a dar una ayudita ay nos vamos a ayudar si porque porque llevarlos hasta allá no esta serio y los demás están más lejos? si están más retirados cuesta porque cansa ya subir la subida esa subida es la más esa es la más que si le quita las impulso un segundo mi rey yo voy bien de aquí para allá ya llegando ya que no aguanto ajá porque? si arde? si pero un ardor tan rico es más fácil es más fácil así como yo lo llevaba acá y no lo siento atrás? atrás ajá y nomás que ahí va agachada le va a doler la espalda de ahí de ir agachada como va así ajá pero ese y lo llevo de todo vamos a intentar recortar todo en línea así para acá donde sea así recortado toda la chorrera todo lo importante es que ver si logramos pasar el carro para allá para montarlos y tirarlos pero aquí es que necesiten todo que se hagan para un lado al otro lado pasémoslos para el otro lado unos que lo estén tirando y otros cachándolo al otro lado unos que lo estén cachándolo que se vaya a dar la vuelta por la casa y que se venga aquí ya de retroceder hagámoslo que podamos hacia los lados pues como así como démosle un poco así no se puede entrar yo creo que si hay ahí cerca no si lo vamos a hacer vamos a tratarte de ayudarnos Mariela porque cuesta si no vamos a aguantar hay mucho candado no es mentira por aquí me van a picar andando yo creo que una garrapata si no no si 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 la verdad que si va a estar también se cambia ahí en el en el ya este se ayuda en casa uno y ahí si se ayuda bastante porque la verdad está bien también esas cosas también pesadas y pesas marro 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 se deslizan bastante como quizás traen bastante arena ajá se le deslizan en los ojos yo ya sentí acá acá en los ojitos en los en estos zarcos si aquí como estos zarcos se molestan en los de arenita ahí no hay que de flan así pero aquí está cuidado mire cuánto polvo se está levantando la verdad está levantando bastante molesta bastante los ojos los ojos los ojitos más que son zarquitos y de dónde y vamos a pasar a ellos adelante fuera bueno verdad dele más para allá de allí aquí no puede caer uno yo aquí me voy a quedar porque voy a ver a estos muchachos ajá porque uno sale derecho uno sale aquí ahí va la cadena ahí va la cadena leñón vamos a salir así de los brazos ni escudos ni escudos van a salir sinceramente ya no ni ejercicio hago ya en la mañana porque aquí es suficiente ejercicio que no puede tirar Juan oiga Juan oiga Juan que no puede tirar Juan que no puede tirar Juan vamos a tirar voy a tirar no pero Ramón tíralo bien yo quiero bien que aquí se los tira a ver que Ramón es para yunco a Juan le está diciendo a que saque el hombre que lleva dentro que te quisieran ver dicho no me están diciendo vieja pero vieja los caminos no 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 le están diciendo eso va varón que es pero que tiene que hacer un poquito más si hay que más hija hay que más yo sé que puedes tiene planta de varomba pero a veces como no quiere hay unos que están bien bien porosos este pobre ya fracasó ahí está rajado Juan Juan le quité un impulso Marro Manuelito déjalo déjalo haga ese pedazo en el aire va ah pues no es no tuvo chiste usted tiene que voltear a ver al compañero si está listo o no está listo yo estoy viendo que cuban usted a mí no 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 estoy viendo que cuban yo llevo dos responsabilidades en mi mente yo los pongo bien afilados llaves yo te lo le doy a tres 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 avances afuera avatos saquen el crillo de donde comienza el crillo este se pone rico es pero no comienza ayer y ayer alquilo eso no lo terminen de molestar porque eso sirve en las esquinas en las esquinas una carretilla la velocidad comienza de ahí pero estos bichos aquí le ponen el motor aquí agarra uno, agarra otro si no está listo agarra el otro ahí le ponen el queso aquí le ponen el sabor de aquí no dije de ahí donde está Juan este es un trabajo pesado no, no está fácil imagina si estuviera ahí hay una de las bichas recibiendo y uno bueno démosle pues que comience la función Ramón allá está el debate y no agarra uno, agarra el otro no hombre Kike Kike ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Kike no voltee a ver Kike ahora los tira mano tengo que ver a los dos yo veo al nene y veo a usted si está desocupada estos bichos se despidan me rebotee para mí allá sí los vamos a subir en el aire se pedaceo desde el carro desde el carro hasta el tiempo lo que le di a aquí 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 hace el tenía a poquito ni se ad answer no tiene nadita нагita de de zacate y eso eso lo que está quebrando lo que no tiene no no tienen zacate Kike para mat las tantas sal el mal mal la cuestión es que muchos elevaron ustedes y esos son los que están rajando si los que no traen nada de ni tusa es que ahí sacate les ponen es bueno sacate pero necesitan más pero será el mejor sacate o la tusa igual pero la tusa donde está la tusa también echarle barbaco y caballo eso también la tusa es la mejor para la oveja ah pues bien que pueden decir ustedes muchachos yo que te lo estaba diciendo yo que los de la casa le echaron tusa es que todos todos están quebrando los que no tienen sacate los que no tienen sacate y como el sacate les ayuda para que se amarre bien ajá para que amarre bien yo veo que todos están quebrando si bastante se quebraron pero si ustedes pueden ir a ver los que se quebraron son los que no traen sacate ajá y en vez de que este adobe se mira así bien bien pálido y hay uno que se mira hasta bien cafecito bien cafecito es que es por la clase de tierra ajá esta tierra como que no amarra mucho o sea que no es como pegajosa sino que es polvo como porosa ajá pero ya así este como dice elías en el en el carro mire mire con nada se raja ajá ahí va José solo lo puse ya en la boca 400 van a ir a ver más por todo porque ahí que traían 800 800 y dice que este ya ya vamos a llevar 600 y le 400 van a llegar por todo ajá si es que si se están molestando bastante pero están haciendo la casa no van a quedar algunos ajá si ya de ahí imagínense porque de ahí va a dejar una parte lo que es abajo ya cuando estén subiendo es otra parte hay posibilidades que que se quiebre está bien complicado con eso tan solo que no vaya a caer una lluvita porque como dicen que hablaste casi del río lo hicieron por eso que acá por eso tiene bastante arenita ajá le digo yo que tan solo que no vaya a caer una lluvia porque ahí sí se van se relavan así como están cuando nosotros estábamos en la casa ahí estaba lavado y llovió se lavan los que les cae el agua bueno pues con estas lindas imágenes nosotros los vamos a ir despidiendo pues primeramente Dios ya en el carro van a jalar los demás pues y entonces invitarle a los amigos suscriptores que estén pendientes y los otros los vemos en un próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!